La República Dominicana, Guatemala y Ecuador son los tres países latinoamericanos con mayor brecha de demanda latente en materia de Internet. Así lo consigna el estudio Inclusión Digital en América Latina y el Caribe, presentado en la segunda jornada del Congreso Mundial de Móviles que se desarrolla en Barcelona, España. Los principales hallazgos de la investigación son que la falta de conocimientos sobre el uso de Internet y el precio de la conexión y de los dispositivos son las principales causas de la brecha digital en Latinoamérica, donde seis de cada diez personas con cobertura no son usuarios de la red.